¡Hola, hola! Soy Padre Adam saludando a todos ustedes con mi gran y bella sonrisa. ¡Hola, hola! Jamás se me va a olvidar bautizar a un muchacho en la prisión cuando pasé yo tres años visitando a los presos en la prisión más dura de toda California, Pelican Bay. Y en esa ceremonia leí yo el evangelio del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde se abrieron los cielos y Dios, nuestro Padre, declaró, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Y les dije yo también a los muchachos, todos los que estaban presentes ahí, que Dios de igual manera se deleitara con ellos, que Dios estaba complacido con ellos, que Dios los amaba tal y como son. Y después de la ceremonia, uno de los presos se me acerca a mí, un joven de como 20 años, y me dice, ¡Detesto yo todo lo que dijiste tú! Porque nada de lo que dijiste es cierto. Nunca en mi vida alguien había estado complacido conmigo. Nunca en mi vida alguien se ha deleitado conmigo, y menos mi madre y mi padre. No es casualidad que este joven terminó en la cárcel. Nunca había escuchado que alguien estuviese complacido con él y sus acciones. Nunca escuchó que alguien lo amaba, que alguien se deleitara con él. Todo lo que recibió y todo lo que escuchó él eran puros desprecios. Escuchó que era un error. Escuchó que era un fracaso, y se creía él un fracaso y un error. Él internalizó esto. Y pensaba nomás él en su depresión, en quitarse la vida. Yo lo miré a él como te quiero mirar a ti, que a lo mejor también nunca has escuchado, ni de tus papás, ni de nadie, como ese muchacho que Dios te ama. Y Dios está complacido contigo, y Dios se deleita contigo y en ti. Dios tiene sus complacencias puestas en ti. Y él me mira a mí y me dice, ¿y cómo sabes tú que Dios me ama? ¿Y cómo sabes que Dios está complacido conmigo? ¿Y cómo sabes que Dios se deleita en mí? Y lo miré a él como te quiero mirar a ti, y le dije, yo sé que Dios te ama porque yo te amo. Yo sé que Dios tiene sus complacencias puestas en ti porque yo las tengo puestas en ti. Y estoy muy orgulloso de ti, le dije. Y te acepto tal y como eres. No eres un fracaso. Eres una bella criatura de Dios. ¿Y saben ustedes? Ese muchacho después de todo esto, por haber escuchado lo amado que es, porque reconoció su dignidad, lo que yo quiero que tú reconozcas ahorita, en donde tú estás. Ese muchacho comenzó a dibujar, y miren lo bonito que dibujó. Este retrato de nuestro Señor Jesucristo me lo dibujó él. Él encontró su nueva dignidad de hijo de Dios, que alguien estaba complacido con él. Y que así como él estaba, Dios estaba tan orgulloso de él. No es un fracaso él, y no eres un fracaso tú. Dios te ama y yo te amo también. Y te bendigo siempre. Con mi gran sonrisa, con una bendición grande, y con mucho, 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 mucho amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Hello, hello!